Las Águilas Colonia Manuel Ávila Camacho volaron en su encuentro correspondiente al torneo de la Liga Municipal de Softball de Pozo Rica, llevándose una buena victoria de 18 carreras por 4 ante la novena de las Renegadas, compromiso sostenido en el diamante del campo deportivo El Chote de esta ciudad. Desde la primera entrada, las Águilas lograron hacer valer su poder en la caja de bateo para conseguir adelantarse en este partido, aumentando su cosecha a lo largo de este duelo para llevarse una contundente victoria ante un equipo de las Renegadas, que mostraba un poco sobre el diamante. Sí, desafortunadamente el día de hoy nos tocó perder, íbamos invictos en el torneo, pues prácticamente en primer lugar y el día de hoy nos toca sufrir una derrota y pues no queda otra más que seguir trabajando, seguirnos proponiendo nuevas metas para lograr el objetivo que es calificar a los playoff. Las Águilas mostraron un cuadro nivelado entre juventud y experiencia, con el cual buscarán seguir cosechando triunfos para llegar a los playoff en esta temporada. Y pues la verdad son equipos que combinamos la experiencia de muchos de nosotros con la juventud y lo que queremos es fomentar y seguir, que esto fluya, que esto siga adelante para que esto no acabe y esto continúe. No se trata de una victoria contundente, sino se trata de llevar a cabo esto, de que siga fluyendo y que siga avanzando. Se espera que estos equipos mantengan el nivel y continúen siendo protagonistas, ya que cuentan con interesantes peloteras que han destacado a lo largo de sus encuentros en cada una de las jornadas programadas en este certamen. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.